¿Qué tal mis queridos wampas? En esta ocasión es el turno del Range Trooper para los archivos de Black Series. Pero antes de empezar con el review, permíteme decirte esto. El Range Trooper es una de las figuras más infravaloradas de toda la Black Series. Desafortunadamente corrió con la misma suerte que la película de Solo, y al tratarse de un personaje que no provocó ninguna conexión con los fans, pues la figura, al igual que el resto de la wave que acompañará al estreno de la película, no tuvieron éxito. Pero déjame decirte algo, sin lugar a duda, esta es una de las mejores figuras que existen, y sin pensarlo la pondría dentro de mi top 5. Salió a la venta en abril del 2018, un par de semanas antes del estreno de Solo, a Star Wars Story. Fue parte de la wave 16, en donde también apareciera el gran Moff Tarkin, un Death Star, Trooper, un Jaguar, la versión joven de Han Solo y Lando Calrissian. Le dieron el número 64 y tuvo un costo de 20 dólares. Los Range Troopers aparecieron por primera vez en esta película, y los describen como soldados especializados capaces de operar hasta en los planetas más desolados con climas extremos. Por tal motivo los equiparon con prendas especiales y abrigadas. Al menos eso les exigió Bandor 1, planeta que conocimos también en la película. Cuando estos personajes aparecieron en escena, algo que de inmediato robó nuestra atención definitivamente fueron sus botas magnéticas, y te confieso que cuando vi anunciada la figura por primera vez, lo que quise conocer de inmediato fue precisamente eso. Pero antes de continuar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para que seas el primero en enterarse cuando subamos contenido. Lo repito, creo que esta figura es de las más infravaloradas de toda la línea de 6 pulgadas. El diseño del personaje está increíble. Los tonos que usaron en su atuendo lucen bárbaros. Podríamos compararlo con un Snow Trooper, ya que es el que más se le asemeja en cuestión de uniforme y armadura. Pero definitivamente el Range Trooper siento que es superior. Y no solo hablo de la figura, también de los personajes. Estos tenían un entrenamiento más exigentes que los otros Troopers del Imperio. Eran más adaptables a cualquier situación de riesgo. Eso fue al menos lo que nos mostraron al enfrentar a Tobias Beckett y su equipo. Y fue justamente en esa escena en donde pudimos conocer la función de sus botas magnéticas. Que es el rasgo más llamativo del personaje. Bueno, ese y su abrigo. Hasbro reprodujo fielmente cada detalle. Todos los componentes están plasmados. Y la verdad es que esto hace ver a las botas masivas y pesadas. Todo lo que corresponde a un sistema neumático está ahí. Pequeños tanques, tuberías y pistones. Todos esos detalles se sienten en la figura. Es pesada y se siente sólida. Tiene muy buen aspecto. Todo en la armadura es completamente nuevo. Incluso el sistema de articulación que usaron para el talón. Supongo que al querer resaltar la pieza tuvieron que carecer de movilidad. Pero incluso así se ve bien. A pesar de que son detalles pequeños, la pintura está bien aplicada y logra el efecto. Pero definitivamente el deleite con los detalles no termina aquí. Para la parte baja del abrigo usaron plástico suave. Y si te fijas bien, la textura que le dieron a la parte interna de la prenda es diferente a la externa. Además instalaron estos cintillos para asegurar el faldón a las piernas. Creo que es un gran acierto de Hasbro utilizar diferentes materiales en las prendas de una figura. En este caso tenemos la combinación de plástico con peluche. Y la verdad es que luce muy bien. Tiene 19 articulaciones muy bien disimuladas entre la armadura. Pero es precisamente por la armadura y las prendas que algunas de estas articulaciones son muy limitadas en su movimiento. Y mi única queja es que el blaster que usaron en la película dista mucho del que le incluyeron. El que usan los Range Troopers es el rifle E10R, que es blanco y tiene detalles en negro. Este es el E11, el de los Stormtroopers. Pero bueno, eso lo puedes solucionar con cualquier blaster de la primera orden. Cuando Hasbro utiliza moldes nuevos de esta manera se le agradece. Y ese es el caso del Range Trooper. Una figura que desde el momento de su salida hasta el día de hoy no ha sido tan buscada por los fans. Y cuando digo que está dentro de mi top 5 lo hago sin dudarlo. Pero otro día publicaré ese video. Creo que es una figura con muchísima jugabilidad. El personaje impone. Y eso es gracias al diseño que implementaron aquí. Algo que no había mencionado era el casco. Que aunque parezca de un short trooper o de un tank trooper, es diferente a los dos. Como te digo, un personaje nuevo que pasó de noche para muchos. Si te gustó el video, por favor regálame tu poderoso like. Y ahora platícame qué opinas del Range Trooper. ¿Lo tienes en tu colección? También coméntame qué figura quieres que aparezcan en los archivos de Black Series. Por favor platícamelo aquí abajo en la caja de comentarios. Mis queridos wampas, muchísimas, muchísimas gracias por haberle puesto play. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!